Vamos a presentar entonces la primera categoría de la noche, la categoría Mejor Indumentaria. Cuando se nos ocurrió este premio, queríamos englobar todo tipo de circuito que puede tener el tango, desde el escenario hasta la milorno. A todos los tangueros les gusta sentirse delante y a las milongueras les gusta brillar. Ya sea en la milonga o en el espacho. El vestuario juega un rol principal en nuestras vidas. Invitamos para que entreguen este premio a un gentleman, un dandy, el señor Leandro Palud y la elegante Romina Levín. ¡Bravo! Un placer abrir esta ceremonia. Estamos felices de estar acá. Romina, ¿qué vocación te pregunto? Decime. ¿Cómo hacen para estar así siempre, diosas hermosas? Es un trabajo arduo, ojo. ¿Por qué se van al gimnasio? No, 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 no costa por ahí. ¿Dietas? No, 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 nada de ver. ¿Cómo hacen? Y es gracias a ellos, a los diseñadores que hacen que nosotras nos buscamos diosas siempre. Bueno, gracias también a los místeres. Los místeres para ir bien a la milonga, para los shows. ¿Qué te parece si vemos a los nominados? Perfecto. Gracias. ¡Gracias! 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 No puedo hablar, pero... Simplemente agradecer... Agradecer el respeto hacia mi arte, el esfuerzo y... Bueno, nada. Un poco de aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!